¡Suscríbete al canal! Por favor, es un placer como siempre. Bueno, acá estábamos cabilando en la mesa, tratando de entender, acá alguno comentaba de que la sola crisis económica va a llevar a que la expresidenta Cristina Fernández, si es que es la candidata, seguramente pueda imponerse en las elecciones. Otros decíamos, no hay que subestimar, hay todo un aparato, hay un relato que ha logrado entrar en determinados sectores con esto de hacer un sacrificio ahora para los hijos, los nietos, bueno, en fin. ¿Cómo está viendo usted esto? Mirá, vos mencionaste el espacio de la expresidenta. Bueno, ahí yo tengo algunas dudas sobre algunos diagnósticos que hacen los economistas vinculados al Instituto Patria. Los he leído, ¿viste? Bueno, uno acostumbra a leer con otros ojos cuando escriben los economistas. Esto es obvio, como cuando vos, los periodistas hacen informes de investigación, vos, ¿viste? Los mirás y los mirás de otra manera, que es como los puedo mirar yo. Entonces, hay algunos análisis de algunos economistas del Instituto que me preocupan, más algunas conversaciones que han tenido con algunos sindicatos, que me han llamado también los sindicatos, diciendo que la situación está tan complicada, tan complicada, que es lo que yo digo, vos sabés que nosotros estamos, ya hace más de un año, diciendo que comenzamos, estamos transitando la supercrisis y hay que evitar la hipercrisis. ¿Cuál es la diferencia entre la supercrisis y la hipercrisis? La supercrisis es lo que estamos viviendo ahora, que es la sumatoria de los desórdenes macroeconómicos que terminaron con el gobierno de Alfonsín en términos fiscales y los que terminaron con el gobierno de la Rúa en términos de sector externo. Este descelebrado, de Macri, juntó los dos desequilibrios en el mismo tiempo y lugar, con lo cual estamos en una supercrisis. La suma del 89 y del 2001, era una supercrisis. ¿Cuál es la diferencia con la hipercrisis? Evitemos la hipercrisis, que es la disolución. Porque la hipercrisis implica comenzar a transitar un proceso de disolución nacional. Y estas cosas hay que hablarlas, incluso en el radio de la universidad, hay que hablarlas con todas las letras. Porque si no las hablamos con todas las letras, nos cuidamos y decimos cosas y pla y pla, resulta que escondemos los diagnósticos y entonces después parecemos unos tarambanas que la realidad nos sorprendió. Ahora estamos en una supercrisis. Macri y Blanco Villegas te generó un déficit en el sector externo. Y un déficit fiscal que ambos por separado terminaron con dos gobiernos constitucionales. El de Alfonsín y el de la Rúa. No fue golpe de mercado, todas esas pavadas que dice Morón. Fue la inconsistencia del diseño macroeconómico que habían hecho esos dos gobiernos. Obviamente el de la Rúa heredó del gobierno de Menem el esquema de la convertibilidad, que ya estaba recontragotado. Ahora, ¿qué tiene que evitar la política? Tiene que evitar la hipercrisis. Que la hipercrisis es un proceso de disolución nacional. Y vos tenés ya la suficiente edad para haber vivido algo de esto. Cuando tuvimos, no un ejército, cinco ejércitos, cuando no tuvimos una moneda, sino veinte monedas. Lo viviste. Estuvimos al borde. Bueno, muy bien. Esto es más grave. Ahora, ¿por qué lo de los economistas de patria? Porque hay algunos que andan por ahí diciendo, no, no. Moreno tiene razón, estamos en una supercrisis. Y esto no tiene solución. Entonces que le explote a Macri. Y que se la coma Macri. Y entonces empezaban como a trabajar para perder. Y eso me preocupa. Porque yo ya lo escuché. Esto ya lo escuché. Me lo transmitían los compañeros. Porque yo estaba en Roma y no le di mucho crédito. Cuando decía, entre Macri y Scioli no hay tanta diferencia. Y lo termina convolidando. El ex viceministro de Economía, cuando en una reunión pública dice, nosotros no hicimos lo suficiente para que gane el compañero Scioli. ¿Vos te acordás? Sí, a Álvarez Agis. Ah. Y ahora resulta que de la misma cantera están diciendo esta tremenda estupidez de que esto está tan mal que mejor perdamos. Como si la política fuera Maquiavelo. Sí, pero está la gente en el medio y... Ah, y para eso estamos los perros. Entonces. Y está hablando, y te estoy hablando con precisión. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. Muy bien. Por el otro lado, está claro que esto no tiene que anidar en nuestra fuerza. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Tenemos la obligación de ganar las elecciones. Y tenemos la obligación, si es necesario, de constituir un gobierno de unidad nacional. ¿Cuándo? Mañana. Si los radicales así lo consideran. Ya escuché declaraciones de Estorán y diciendo, esto así no puede seguir. Sí, hoy incluso a nosotros nos dijo, hablando con nosotros, nos dijo, es muy difícil optar por Macri. Ah, entonces lo que yo dije hace cuatro meses atrás, que los radicales tienen que romper Cambiemos y que vayamos con nosotros a armar un gobierno de unidad nacional en el marco de la Constitución, las leyes y, sobre todo, buscando una salida incruenta, parece que tendríamos posibilidades. Porque si los radicales se van de cambio, no solo yo estoy diciendo, mire, obligatoriamente que hagan a las elecciones. No me vengan con esa estupidez de decir esto es tan grave que le explote a Macri. Porque en el medio está mi familia, tu familia, mi pueblo. Absolutamente. Los que nosotros amamos. No somos todos pichones de Maquiavelo acá. No da para laboratorio. Esto no es un centro de estudiantes. Esto no es un centro de estudiantes. ¿Está bien? Con todo el respeto a los centros de estudiantes, yo fui presidente de mi centro de estudiantes. Así que sé lo que hablo. Pero son responsabilidades distintas. Acá hay un país. Entonces, todas esas tonterías que estoy empezando a escuchar de vuelta, las quiero cortar de cuajo. Todos para ganar. Pero si es necesario. Porque la patria lo demanda. Y nos ponemos de acuerdo en la política. Los radicales, los peronistas, los socialistas, los desarrollistas. De hacer un gobierno de unidad nacional. Para que éste no siga destruyendo nuestras empresas. No siga destruyendo la masa material de mi nación en el marco de la ley, el orden y la constitución. Como lo venimos diciendo, hay que hacerlo también. Porque para eso estamos nosotros. Para asumir las circunstancias. No para decir, no, yo paso. Esto no es, viste, como en el truco. No, paso. No, no, ¿qué pasa? Acá, si haces política, es para esto. Para transformar la realidad. Pero, Guillermo, pregunta. Esto, de acuerdo a la visión que usted nos está dando. ¿Explicaría por qué no salen a la palestra líderes como Cristina Fernández, por ejemplo? O... No lo sé, eso se lo preguntan a ella, ¿no? Yo no... Bueno, no, porque lo que te dicen, lo que te dicen del lado de ella es, ¿para qué va a salir ahora para hacerle el juego a Durán Barba, que va a ser una carnicería, que quiere polarizar, que quiere despedazar, que quiere usar la herencia recibida, se robaron todo. Entonces, ella va a esperar hasta último momento. Bueno, es muy fácil que no salga y que no sea candidata. Es muy fácil. Si ese es el esquema, que no sea candidata. Si acá los proyectos son colectivos, no individuales. O vos solo podés hacer esa radio donde vos estás ahora. ¿Cuánta gente hay trabajando para que nosotros hablemos? Un montón. Bien. Y vos te pensás que para conducir un país alcanza con uno. Pero esto es ridículo, si los proyectos son colectivos. Si en el espacio de Cristina que vos me estás diciendo, que yo no doy fe, pero te creo a vos, te dicen todo lo que te están diciendo, ¿y entonces para qué va a ser candidata? Es ridículo. Y entonces, ¿quién tiene que salir a la palestra? Porque más a un lado, la baña del otro. Y el que juste 60% de votos. Y pero eso... Nosotros tenemos, nosotros tenemos múltiples candidatos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos hay 4, 5, 6 candidatos. Sí, pero Cristina le saca 30 puntos al que sigue. ¿Cómo hace? No importa, no importa. Yo te estoy hablando de 60, no de 30. Cristina, la candidata que más votos tiene en la Argentina, no está en duda. No solo en el peronismo. En la Argentina. ¿Que es un dirigente de primer nivel? No hay duda. Dos veces presidenta. O sea, que no vamos a poner en discusión los atributos y los votos de Cristina. Me parece que eso es una tontería. Ninguno de nosotros no va a poner en discusión eso. Estamos discutiendo otro tema. Si vos me estás diciendo que en realidad fuentes de Cristina, gente cercana a Cristina, te dice que no va a ser candidata para no hacer... Perdón, no va a salir a la cancha todavía. Para no hacerle el caldo gordo a Durán Barra. Y yo te digo, bueno, es muy fácil entonces. Dice que no va a ser candidata y desde el resto que queda, se elige el mejor que justa 60% de votos. Porque los votos de Cristina irían ahí, los pocos que tengo yo van ahí, los pocos que tiene Pichetto van ahí, los que tienen... Van todos ahí. Los que tiene Rossi van ahí, los que tiene Kicillof van ahí, si es que tienen votos por fuera de Cristina, ¿no? Cosa que yo no creo. Pero suponete. ¿Y cómo lo dirimís en un apaso? ¿Hacés un apaso para todo? No, querido, nos ponemos de acuerdo como 20 veces o vos nunca armaste un equipo. Sí, pero si hay un personalismo... Escuchame, en el pica-pica, cuando vos hacías el pica-pica, no terminabas diciendo vos de arquero, vos de defensor, vos de delantero, el peronismo está acostumbrado a eso. Ahora, para eso, tienen que privar los proyectos colectivos, no los individuales. Nosotros no somos como los radicales que decían que gobernar la Argentina es un problema entre dos internas de los radicales. ¿Te acuerdas lo que decían los radicales? Le decía Pugliese, el problema que tenemos los radicales es que gobernar es un incordio entre dos internas. Nosotros lo que nos gusta son las internas. Bueno, nosotros no somos eso. ¿Te acuerdas que Pugliese decía eso, no? Sí, Pugliese. Esa es una frase extraordinaria. Esa es cuando le preguntaron cuándo había sido la primera vez que tuvo sexo y él dijo, no, me acuerdo cuándo fue la última, vos me preguntás la primera. Gran político, Pugliese. Eh, bueno, bueno. No, la verdad que tenía libertad con eso. Pero bueno, nosotros no somos eso. Nosotros gobernamos la Argentina. Entonces nos vamos a poner de acuerdo los peronistas, quien es el candidato que agrega todos esos votos sin expulsar a ninguno. Porque la virtud de elegir al candidato que pueda conseguir el 60% de votos que tiene que poner el peronismo en el marco de un frente electoral, estamos hablando, ¿no? En el marco de un frente electoral es que elijas el candidato que no sea reactivo a los votos que vos ponés arriba de la mesa. Y de esos votos que ponés arriba de la mesa, no hay ninguna duda que la mitad de esos votos, poquito menos, poquito más, son de Cristina. Por lo tanto, ella tiene que tener la preeminencia en el gobierno que corresponde a esa cantidad de votos y que nadie se la puede negar. Ahora, si vos mismo estás diciendo que te dicen que no quieres ser candidata para no ser el caldo de cultivo al Durán Barba, y esto es muy fácil, nos corremos lo que es listo y elegimos el pueblo que se ponga la patria al hombro, como acostumbramos los peronistas. La única duda que tengo es cómo juegan Urtubey, Massa, Pichetto, que quieren... Esos van a estar ahí, es cómo van a jugar. Van a poner los votos de ese candidato que elijamos. Pero si no lo haces en una paso, ¿cómo sabés cuál tiene los votos? Pero ¿cómo no lo vas a saber si hay métodos científicos que te lo demuestran? Por eso están las encuestas. Y para aparte, si vos sos político, sabés lo que calzás. Sí, claro. Pero ahí te va a decir... Quisiló te va a decir... Eh, pero Cristina... Escuchame, tiene que ser Cristina. Y va a decir, sí, ¿cuántos votos tiene? 30. Está bien, pero ¿se lleva los votos de Moreno? Por ejemplo, Moreno fue a buscar los votos con los sectores religiosos. Correcto. Y fui a buscar los votos con el nacionalismo. Y fui a buscar los votos con el peronismo ortodoxo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Mis votos son totalmente distintos a los de Cristina. Sí. Muy bien. Los que yo pongo en la mesa, ¿la votarían a Cristina? ¿O van a votar un candidato? Si vos hiciste campaña, vamos a ser crueles, porque estamos en la radio de la universidad. Si vos hiciste campaña poniéndote el pañuelo verde en la muñeca. Sí. ¿Cómo hacés para que te voten los celestes ahora? Bien. Esa que vos no me podés responder, no la puede responder nadie. Entonces, en la mesa de consenso, lo que hacemos es, mirá, Cristina tiene 30% de votos. No hay ninguna duda que es la delincente que más votos tiene en la Argentina. Lo que tenemos que hacer ahora es llegar al 60%. Ahora, si de ese 60, 30 son de ellos, le corresponde a la mitad del gobierno. Si es un proyecto colectivo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si acá no es solo presidente que se elige, se elige un gabinete, se eligen gobernadores, se eligen diputados, se eligen senadores, se eligen legisladores. Y fundamentalmente se definen las políticas, que es donde nosotros creemos que nos encontramos. Por ejemplo, yo te digo a vos, tenemos que llevar en el próximo modelo de desarrollo un esquema de distribución del ingreso que sea 60% para los trabajadores, 40% para el capital. ¿Vos estás en contra de eso? No, nunca se logró, pero ¿cómo voy a estar en contra? No, por eso nunca se logró, lo tenemos que conseguir. 60, no 50. No, no, 60. 60. Bien, bien. Entonces yo te digo, ¿y vos te pensás que Cristina va a estar en contra de eso? Supongo que no. ¿Y vos te pensás que Cristina va a estar en contra de eso? Supongo que no. ¿Y vos te pensás que Urtubey va a estar en contra de eso? Ahí tengo dudas. No, querido, no, no. ¿Qué duda vas a tener? No, no tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Te van a decir que sí. Si yo te digo, bueno, mira. Basta de poner un talambana como Galucho al frente de YPF. No busquen otro ingeniero en Londres que no sabe nada y es un desastre, empezó a dolarizar las tarifas. ¿Por qué estas tarifas dolarizadas empezó nuestro gobierno? Me das la razón. Sí, la NAFTA se estaba equiparando al dólar, a un dólar, exacto. ¿Pero cómo? Si él firmó el 7,50 el millón de BTU con Chevron. Bueno, 7,50 dólares, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que cuando Galucho firme ese acuerdo con Chevron empieza a dolarizar la tarifa. Sí, la NAFTA llegó al dólar, exactamente. Bueno, y que ahora se acelera. Sí, ahora no. Con este gobierno de oligarcas se acelera. Bueno, muy bien. Si decimos, mire, muchachos, en YPF no podemos poner otro chanta como este, que pasó de empleado de una petrolera a petrolero. ¿Dónde viste vos un esquema como este? En tres años pasó. De ser presidente de YPF ahora es petrolero. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dio este salto este muchacho? Nadie lo conocía. Estaba en Londres. Un perfecto desconocido. Y resulta que era petrolero en la Argentina. ¿Y usted no se pudo, en ese momento, usted dijo algo cuando lo trajeron? No, no, sí, vos ya lo dijimos. Sí, sí, claro que sí. Pero no todas las internas las ganás, porque las tenés que ganar. Obvio. Lógico que lo dije. No lo dije, lo dije ahí, lo dije después, lo dicen todos. Están los colegas del gabinete. No solo yo, eh. De Vido también lo dijo. Ah. De Vido también lo dijo. Pero en ese caso había un tándem lógico, porque así se lo había, o sea, que era Galucho o Kicillof. Ah, un full idea de Kicillof. Y Kicillof era el que manejaba la Comisión de Energía, ¿no? Ah. ¿Todo eso es lo que significó la salida suya del gabinete? No, no, no. Yo ya me iba en el 11. Yo ya en el 11 había, en el 2011, me había despedido de mi personal. La Secretaría de Comercio les había agradecido. Sí. Así que yo me iba en el 2011. O sea, la Presidenta me pidió que me quede dos años más y con gusto me quede. Bueno, me explicó las razones y me quede. Se cumplió los dos años y me fui. Eso es público, ¿eh? No, está todo dicho, está todo escrito. No, no, no. Estas son las internas que siempre va a haber en un gobierno. Siempre. O sea, así sea de partido único. Siempre. Y está bien, hay que tamizarla y hay que resolverla. Lo que yo te quiero decir, que no vamos a poner, volver a poner un talambana como Galucho al frente de YPF, ¿no? Y quién va a estar en contra de que... Todos nos ponemos de acuerdo. Miren, no puede haber más un Galucho. ¿Quién va a ser el plan de negocio? Y yo digo, bueno, el plan de negocio lo tienen que hacer los que defienden los intereses permanentes de la patria. ¿Quién son los trabajadores organizados? ¿Dónde? En el confederal de la CGT, porque no le vas a dar el plan de negocio solamente a los petroleros. Bien, harán un plan de negocio, se conveniará con las universidades, entre ellas la matanza, para administrar YPF y etcétera, etcétera. Entonces, una gestión profesional con un plan de negocio hecho por los accionistas que corresponde. ¿Está bien? Bueno, en estas cosas. Yo te digo, mirá, hay que hacer una asignación para el arma de casa, como pidió Evita hace 70 años. ¿Quién va a estar en contra de esto? Vamos a utilizar la plata del blanqueo, que hizo Macri, que en realidad técnicamente es esterilización de capitales, para un mega plan de obra pública. ¿Quién va a estar en contra de eso? Entonces, en el peronismo, cuando definís las políticas, que son las colectivas, nos vamos a poner de acuerdo. El problema es que va a ser proyectos individuales. Bueno, ahí voy. Cabilo para que la gente se enriquezca. No, no, porque me gusta, porque siempre con ustedes es muy injundiosa la charla. La duda que a mí me despierta. En un país presidencialista como este, como diría un amigo mío, donde el que maneja la lapicera es el que tiene la palabra final, el liderazgo, aparte de la territorialidad y el proyecto, el liderazgo cumple un papel muy importante. Por lo tanto, yo no sé si un Urtubey, un Pichetto o una CGT con un Daer, puede llegar a después, en los momentos clave, a terminar concluyendo las políticas necesarias para el 60-40 y no termine negociando. Esa es la duda que tengo. Entonces, ahí salta lo de Cristina. Quizás eso sea cuestión del pasado, porque la última vez que lo escuché a Perón, vivo, me dijo que la organización vence el tiempo. Y quizás llegó el momento que el peronismo se dé un marco de institucionalidad en su conducción también. Quizás sea el momento este. Quizás este sea precisamente el momento donde apostemos en el movimiento nacional a una conducción orgánica que resuelva estos temas. ¿Por ejemplo, al estilo radical? No, al estilo de la mesa del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, como el señor Perón, cuando estaba en el exilio, estaba el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, no el presidente del partido, que es una de las herramientas del movimiento. Lo que tenemos que institucionalizar es el movimiento nacional justicialista. Y entonces, ahí estará el secretario general de la CGT, o el que los compañeros definan de las 60 organizaciones, ahí estará el dirigente político, que obviamente corresponde, estará la rama femenina, estará la juventud. Y hay una mesa donde se resuelven las grandes líneas de la política. Y después, ¿qué era la gestión? Más allá del hecho del liderazgo, que a veces nosotros me parece que entramos en algunos territorios tan personales para definir el liderazgo, que nos enrocamos entre nosotros mismos. Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauro Jardón los saluda. ¿Qué tal, Mauro? Ahora, para definir ese liderazgo, ¿hay tiempo de aquí a las elecciones, o para conformar ese frente electoral, hay tiempo de aquí a junio, que es cuando se deberían definir? Y también le consulto si usted ha pensado en una figura que pueda representar a este frente, más allá del liderazgo, no, digo, alguien va a tener que encabezar la boleta, por supuesto. Sí, me parece que la mesa, la foto de San Juan fue una buena foto. Faltan compañeros ahí, obviamente, pero fue una buena foto. Fue una buena foto, la de San Juan fue una buena foto, fue un buen embrión. Faltamos compañeros en esa mesa. Yo soy precandidato a presidente, por lo tanto, algunos votos tenemos que aportar. Bueno, aportaremos los votos que estamos aportando. Pero me parece que es interesante, embrionariamente, lo que nació en San Juan. Me parece. Me parece interesante. Y me parece muy importante lo de Chamorro. Porque yo aporté mi visión como economista de leer y escuchar a los economistas de patria. Con estas cosas que estoy, que me asusten, de alguna manera, y dije, ¿pero qué les pasa? Y en el debate entre los colegas me dicen, ¿qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Bueno, y él me aporta diciendo, no, lo que pasa es que ahí dicen que es preferible no salir a la cancha porque si no duran barba, bla, bla, bla. Entonces, si no hay que salir a la cancha, no salgas. ¿Cuál es el problema? No salgas y listo. ¿Cuál es el problema? Entonces pensamos, no, porque en realidad, ¿quién garantiza? ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que hay que garantizar en un proyecto colectivo? Si Perón fue capaz de poner a Cámpora. ¿Cuál es el problema? Ese fue el error que cometió Lula en Brasil. El mismo día que fue preso, tendría que haber dicho, mi hombre es este. Y hubiese olvidado, ahora, esperaron hasta los últimos 10 minutos y así le fue. Bueno, entonces, ¿por qué queremos? ¿Cómo es esta historia? Vuelvo al primer elemento ordenador. Los proyectos son colectivos o individuales. ¿Primero está la patria o primero está la persona? Si yo te estoy hablando que hay que evitar la hipercrisis, de la disolución nacional, ¿por qué me ponen las personas delante? Si primero está la patria. Es que alguno diría, no sé si no hay algo ideológico detrás de la condena a las personas. Sí, está bien, pero ¿y quién está condenando a las personas? No, 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 no usted, digo. ¿Te podés imaginar que si hay alguien que sufrió eso? Me parece que soy yo, ¿no? Sí, sí, está claro. Ah, incluso en nuestro propio gobierno. Pero a uno se la aguanta porque cuando juega de 5 es para que te expulsen, no para que te feliciten. Para eso está el 10 y el 9 que hacen goles, ¿no? El 10 armará jugada y el 9 hace el gol. ¿Está bien? Y vos jugás de 5, jugás de 5. Y uno lo asume en el marco de un proyecto colectivo y está bien. Pero si alguien sufrió lo que vos decís, soy yo, pero no tengo ningún inconveniente. Y una pregunta, Guillermo. La foto, hablando de foto. No eran las respuestas que querías escuchar, me parece, ¿no? Es un tema... Es complicado porque construir política son ustedes, lo que saben. Es un tema complicado y... Sí, además, perdón, pero a mí me parece que no sé si hay tantos que piensan como está pensando usted, Moreno. No, no, yo no dije que hay muchos ni pocos. En el marco del pueblo no tengas duda. Yo caminé dos veces todo el país, ¿eh? ¿Y? Y los peronistas te dicen, y júntense. Sí, eso sí, todos lo dicen, sí. Ah, bueno. No me dicen, júntense con este. Claro. Júntense, te dicen. Bueno, lo dijo en el último congreso, aquí en La Matanza, Lorenzo Pepe. Si nos cuesta tanto ir separados, ¿por qué no vamos todos juntos? Lo dijo claramente, digamos. Claro, claro. Y pero dicen, júntense. La gente te dice, el pueblo, y sobre todo el pueblo peronista, te dice, júntense. Y es lo que estoy diciendo yo. Te dicen del otro lado, te dicen, pero si Massa con Cristina no quiere. Pichetto dice, con Cristina ni loco. Chiche Dualde dice, no hablo con Cristina. Graciela Camaño dice, mi límite es Cristina. Pero ¿sabes qué pasa? La responsabilidad de la unidad es siempre el que tiene más votos. Es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo. Es como en una empresa. Si se equivoca el cadete, la culpa la tiene el gerente. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, muy bien. En la unidad, el que tiene que hacer el mayor esfuerzo es el que tiene más votos. Y pero Cristina te dice, unifiqué en 11 provincias, logré que vayamos juntos. No, si ella dividió en la provincia, querido de Buenos Aires. Empecemos por casa. A ver, a ver, a ver. ¿Hoy? ¿Estamos hablando de hoy? ¿Pero cómo? ¿La elección del 17? Ah, la de Randazzo, claro. No, no, pero ahora, ahora, dice ella, estoy logrando, tejiendo, logré que vayamos juntos. Pero el peronismo está logrando. ¿Ella no? El peronismo es Bordet el que logra la unidad en Entre Ríos con Uribarri. ¿Quién es el gobernador? Sí, Bordet, Bordet, sí. ¿Y quién es el que tiene que hacer el esfuerzo de la unidad? Sí, claro, el gobernador, pero... Bueno, y lo hizo. Pero Cristina no participa de las reuniones que... Sí, pero el que hizo el esfuerzo es el gobernador. El que hizo el esfuerzo de sentar la mesa en San Juan fue el gobernador. Y, en todo caso, el presidente del partido, que lo felicité. Que son los dos sanjuaninos. Sí, Uñaki y Gioja. Y la foto de Felipe Solá con Cristina, ¿qué lectura hace, Guillermo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, le dijo... Yo no sé qué hablaron, desconozco qué hablaron, pero me parece muy buena foto. Eso está en rumbo a lo que usted dice, a la unidad. Claro, claro. Y se juntó un candidato a presidente Consolá con una compañera que reúne entre el 25 y el 30% de votos a nivel nacional, sin ninguna duda. Poco más, poco menos, no importa. No creo que nadie esté discutiendo que Cristina es la que más votos tiene. Lo que estamos discutiendo no es eso. Lo que estamos discutiendo es quién tiene que ser el candidato. El que llegue al 60%. ¿Cuándo se resuelve? El que consigamos que cuando lo elijamos diga, mira, este tiene la particularidad, tiene el don de que no expulsa los votos de ninguno de los que ponemos votos arriba de la mesa. Es como Alberto Fernández, que tiene el don de la ubicuidad. Viste que en el peronismo no hay, porque somos todos pasionales. Alberto Fernández tiene el don de la ubicuidad. Muy lúcido. Pudo estar con todos. Muy lúcido. Pudo estar con todos. Estuvo con Albert, estuvo con Dualde, estuvo con Massa, estuvo con Randazzo, estuvo con Cristina y ahora está con Cristina. ¿Está mal eso? No, Alberto Fernández tiene un don que muy pocos peronistas tienen, que es el don de la ubicuidad. Y yo lo valoro por eso. Hay otros compañeros que tienen el don, muy poquito, de no ser reactivo a los votos que no son de él. Y que pueden tener... Que todos dicen, bueno, a este yo lo voto. No, pero tienen votos propios. No, no, por ahí no. Pero si vos le pones tu voto, él los asume como propio. Claro. Porque alguien, vos pensás que saquemos a Cristina. ¿Vos pensás que Kicillof junta 60% de votos? No. Pero sí junta 30% de votos, lo de Cristina. Sí, el núcleo duro, claro. ¿Eh? ¿Y quién es esa fuerza centrípeta? ¿Quién es? Por eso te estoy hablando de San Juan. Ah. La foto de San Juan me pareció interesante. Ahí hay un candidato que usted mira... Y ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. Y se consigue que todos los que volcamos los votos en la causa común, en el proyecto colectivo, el candidato que emerja no es reactivo, yo volcaré ahí los votos que hemos conseguido. Que tienen la virtud de ser todos votos que dan de Macri. Todos votos que dan de Macri, que son los que suman. Bueno, ¿de qué me sirve a mí hablar con Moro? Claro, claro, claro. Ah, bueno. Entonces, al menos ya me estás diciendo, ah, Moreno, está bien lo que estás haciendo. Poquito, pero bueno. Claro, como la propaganda aquella de Caro Perón mejor, ¿te acordás? Sí, sí, de grunde. Poquito, pero bueno. Porque los míos valen doble. Yo hice un acto en el Hotel Castelar con las 62 organizaciones peronistas. La mayoría de esos gremios habían votado en contra. Porque eran de las 62 organizaciones del Momo Venega. Bien, esos votos, ¿valen o no valen? Sí, sí, claro. Ah, bueno, mirá qué cosa. Cuando nos juntamos con los pastores y los ortodoxos y demás, que todos habían votado mayoritariamente las jerarquías a Macri, ¿estamos de acuerdo? Sí, seguro. Bueno, ¿valen esos votos o no valen? O los únicos votos que valen son los de nuevo encuentro. Pero claro, querido. O los únicos votos que valen son los progres. Reciclado marxista que... No, yo los quiero, sí, no hay ningún problema. Pero no me vengan a explicar que tienen razón. Bueno, querido. ¿Y cuándo se resuelve esto? Esto hay que resolverlo. Y sí, ya se va a ir resolviendo. Ya se va a ir resolviendo. Lo que pasa es que vos... No digo vos en lo personal. Pero te hubieses gustado escuchar que la única candidata que gana, bla, bla, es Cristina. Y yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir lo que pienso de verdad. No estuve en un gobierno porque fuimos alcahuetes. Estuve en un gobierno porque se hacía lo que había que hacer. Y decíamos las cosas que habíamos que decir. ¿Está bien? Clarísimo. Claro que entré al gobierno el 28 de mayo del 2003. Entonces tengo autoridad para decir eso. Sin duda. Sin duda. Y todavía en la Secretaría de Comercio están extrañando el manejo de costos y el conocimiento para poder negociar. Tres años después. Tres años después. Cuando a mí Kirchner me nombra Secretario de Comunicaciones con un decreto que me da De Vido, yo lo había visto una vez en mi vida. Y cuando le pregunto a De Vido dónde está la Secretaría de Comunicaciones, me dice no sé, que era el ministro. Aclaro. Así llegamos al gobierno. Entonces puedo decir las cosas que estamos diciendo, ¿no? Porque si así llegamos y hicimos una década ganada, me parece que algo para hablar tenemos. Al menos mientras no terminemos preso. Ya lo tengo a De Vido preso, lo tengo a Vudú preso. El que tendría que hablar de economía por el Instituto Patria es Vudú. Que fue el mejor ministro de Economía de nuestro gobierno. No los chicos que dicen no es un esfuerzo suficiente para que gane un compañero en la presidencia. Porque pensaban que era lo mismo que Macri. Mirá qué cosa. Mirá qué diferencia de discurso. Pero a Vudú está preso. Para terminar, se nos termina el programa. Para que la gente que nos está escuchando, que es mucha, acá en el oeste, la pregunta es mientras el Fondo Monetario Internacional lo apoye, ¿el dólar se va a quedar tranquilo o tiene riesgos también? No, el problema no es el dólar. El problema es la tasa de interés. Lo que está matando a las empresas es la tasa de interés. El remedio fue peor que la enfermedad. ¿Cómo va a tener una tasa de interés donde el Banco Central se endeudo al 50% anual? Esto no existe. Vos le decís a un empresario europeo, norteamericano, chino, ruso, que el Banco Central de su país toma plata al 50% y dice, nada, pues se equivocó. Debe querer decir el 5. No, el 50. No, no puede ser. Y hace 60 días atrás del 75. No, no puede ser. No existe. No hay economía con eso. Esto es una locura. Lo que hizo el Fondo Monetario obligando al gobierno a no emitir plata es que la tasa de interés se espiralice a estos niveles. Entonces, como el Fondo Monetario sabe que esto explota, te transformó una explosión en una implosión. Te puso un domo. Te puso una cúpula arriba de la Argentina para que cuando explote no salga ninguna esquila para afuera. Y eso se llama implosión. El Fondo Monetario no es que no sabe de economía, ¿sabe? Ahora dijo, esto no tiene solución. Y bueno, entonces, lo que hacemos es como cuando tenés una pandemia en África. Aislás a ese pueblo, ¿está bien? Lo aislás. Va a la Organización Mundial de la Salud y lo aísla. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, es lo que hizo el Fondo Monetario con la Argentina. Esto está recontra terminado. Está recontra terminado. Esto no tiene ninguna solución. Y cada semana te va a caer una empresa grande, como te lo vengo diciendo desde hace meses. Y toda la semana va cayendo una empresa grande. No ya pequeña, mediana. Eso es una abandada, ¿está bien? A 60, 70 por día. Un horror. Ahora, de las empresas grandes de las que nunca decían no, esto no puede pasar, bueno, toda la semana vas a tener una. ¿Qué te querés? Quedás sin aluminio, sin acero, sin caramelo en la Argentina. ¿Vos te imaginás la Argentina sin Arcor? Perdió el año pasado Arcor, perdió 6.000 millones de pesos, ¿no? Pero claro. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto te pensás que puede aguantar? Qué barba. Mirá los informes. Bueno, entonces, tenemos que tomar una decisión para, si es necesario, un gobierno de unidad nacional con los radicales, los socialistas, los desarrollistas, los progresistas, no hagamos cargo. Pero hasta octubre... Totalmente al bebé de lo que te dicen a vos, que dicen, no, ¿para qué no vamos a hacer cargo si no duran barba ahora no sé qué hace? Pero hacerse cargo que hasta octubre no se puede hacer nada. No se va a poder hacer nada. Un gobierno de unidad nacional se puede hacer mañana. ¿Cómo no se va a poder hacer? Si la Constitución lo permite. Si los radicales se van de Cambiemos, haces las mayorías y minorías que tenés que construir en el Congreso y armás un gobierno de unidad nacional. ¿Cuál es el problema? O sea, un juicio político a Macri y sacarlo por juicio político. Es lo mismo. Políticamente se resuelve. No es un problema de legulismo. Se resuelve. ¿Está bien? Guillermo... No, no es un problema legal. Es un problema político. Como siempre, un placer hablar con usted. Le mando un cariño grande. El placer es mío y bueno, lo que está claro es que quizás la respuesta no era la que querías escuchar. Pero que fue un moreno auténtico fue así cada vez que hablas conmigo es así. Es así. Nunca digo lo que quieren escuchar sino lo que yo pienso. Está muy bien. Gracias, Guillermo. Hasta luego, amigo. Chao. Chao.